El comportamiento de los ciudadanos durante el toque de queda, hacer cumplir las leyes y mantener la seguridad ciudadana, así como la convivencia pacífica, es la función que realiza nuestros policías y militares, por vocación al servicio y amor a la patria. Siguen en pie de lucha, trabajando para afrontar esta pandemia, pero se ha visto empañada con el comportamiento de los ciudadanos en el toque de queda, con agresiones de todo tipo hacia la uniformada. Práctica que pone de manifiesto la actitud desafiante a los que están llamados a poner el orden. Desde aquí, desde Multimedios Amanecer, hacemos un llamado a los ciudadanos a cooperar, porque su trabajo en este momento de pandemia es salvar vidas. Y finalizamos con la siguiente frase, el respeto a la autoridad glorifica al hombre.